¡Hola! Hola muy buenas a todos, OneMoreChain, ya que estamos en el First to Fathom North Hitchhike Este es el episodio 2, First to Fathom es una especie de episodio de series, de juegos Que son historias independientes de terror, narradas por los supervivientes Entonces bueno, en este vídeo vais a ver aquí la historia esta de... Tenemos que hacer una especie de viaje, que la verdad es que hay momentos bastante tensos La verdad es que el jueguecito me ha gustado bastante, está en este creo que cuesta 2€ una cosa así El primero es gratis, el episodio 1 es gratis, este cuesta 2€ Y tengo el episodio 3 para un futuro vídeo que cuesta unos 3€ una cosa así Pero bueno, vais a ver aquí una partida en directo con todos vosotros Pasando bastante miedito y algún par de sustos bastante intensos Como siempre, en directo, ¡empecemos! Paseo de North Bueno, Hitchhike es hacer autostop, 16 de junio Por cierto chicos, hacer autostop a este vídeo, ¿eh? Esto de aquí, like, gracias Esto me pasó cuando tenía 19 años Creo que son historias de terror contadas por los supervivientes Tengo un poco más de 21 ahora Recuerdo esto muy claramente debido a la asustada que me sentí Estaba un poco insegura de escribir esto para internet Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos Una friki Que no se ducha de estas Iba a cada convención que podía Es broma, chicos, no me odiéis Y algunas veces conocía a alguno de mis amigos online Esta es la voz de la chica Aunque mis padres estuvieran muy fascinados por la idea de yo yendo por rutas interés Pero un ticket de avión costaba mucho Ahora ya la voz normal Esta convención a la que fui estuvo buena Y llegó el día de conducir De vuelta ¡Ah! De vuelta Todo junto ¿Qué dices? Pero el momento de Salir con acento ¿Pero quién ha... Además, esto no es traducción del Google El Google no te pone acentos y cosas raras de estas Esto es... No Me di cuenta de que el tráfico El tráfico Aquí pone el tráfico Me di cuenta de que el tráfico estaba horrible Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico Era un viaje de poco... Poco más... Bueno, voy a dejar de hablar de los acentos Es igual Viaje dura más de poco... Poco más de 12 horas Esos fainas de ortografía Sí que me están dando del rol Ah, mira, podemos girar y todo A la derecha ¿Eso es una valla de una... Esto militar o qué? Aidan Williams Espérate que... Chicos, no leáis mensajes mientras conducís Un mensaje de texto Como... Míralo, es a la izquierda Estamos en una zona militar o algo así Gráficamente está bien Estos hay rollo... Bueno, no Pixelart Pixelados Más que pixelart Pixelado VHS Simulator Papa Un mensaje A mitad de camino me di cuenta de que estaba bajo de combustible Ah, efectivamente Ahí está la señal Otro mensaje de... Papi Pues ahora miraremos Otro mensaje Los tengo que mirar de alguna forma Inventario No, no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Nunca fui el mejor conductor Espera, hay que echar gasolina, ¿no? Aparcado Con el ESC Ah A ver, tú llamaste Sí, creo que voy a esa conversación ¿Me puedes prestar tu coche? Cinco días, por favor Por favor ¿Con quién? Aidan Vale, Aidan es con el que vamos a hacer el viaje Ese amigo de internet Él es una buena Traducciones de Google Que verdadero terror lo sintió cuando empezó a leer costras y el sentido Conoce con cuidado, Holly No te olvides de llamarme Otra vez estás seguro de conducir todo el camino de vuelta? Realmente no tengo otra opción, ¿cierto? Podría irme mañana por la mañana Ok, llámame cuando llegues a tu cueva A-Q-T ¿Qué? He perdido 40 millones de neuronas intentando leer eso de ahí Había un señor antes por allá NorthGurgo Por cierto, hemos aparcado De lujo De lujo Clicamos Vale, entramos ¿Qué hacemos? ¿El que hemos visto en el bosque? ¿Estaba desnudo o es cosa mía? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Selecciona ítem Ah Tengo dinero Aumenta tu velocidad de sprint ¿Cuánto cuesta comprar una chocolate? Vale, otro mensaje de nuestro padre Lo ha traducido tu primo el del Roblox Sí Consumir Eh, tenemos que poner gasolina, por cierto Espero que me quede dinero para poner gasolina Hola, buenas Está usted potente, por cierto Está usted potente Y es cosa mía o sus brazos están muy raros Hola Señora Hola, ¿puedo tener 10 dólares en la bomba 2? Vale, en el pump Es en el pump En el surtidor 2 ¿Vas al puente solo? Sí, por No mucha gente pasa por ahí en esta época del año Ten cuidado ¿Qué quieres decir? A ver, señor ¡Deja de pitar! Hace ya un siglo Muchas personas han desaparecido aquí abajo Vaya Y los El verdadero terror Era el anselal que está volando El señor ese que no para de tocar el claxon Pesado ¡Nano! ¡Nano! ¡Que ya te he visto! ¿Lo matamos? Y los que han ido a buscarlos No han regresado Vaya Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood Valley Los ha destrozado y colgado de cabeza en árboles Eh... Pausa de baño No está limpio No es un problema Eh, 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 eh Una última cosa Había un señor en nuestro coche Si ves a una mujer de vestido blanco o azul Tratando de conseguir un viaje No pares Sigue, sigue Simplemente aprieta el acelerador tan fuerte como puedas ¿Quién es ahí? ¡Me está poniendo nervioso! Algunas personas dicen que murió en un accidente de auto La noche del baile Otros dicen ¿Es la chica de la curva? Busca venganza después de haber sido violada y asesinada ahí Sin embargo, ella busca sangre Cualquiera Cualquier cosa que hagas Nunca, nunca Bajo ninguna circunstancia Le lleves en tu coche a un autoestopista Esas personas en el camino poniendo sus dedos fuera No son lo que crees, señora Simplemente no lo son ¿Que me estás saboteando una rueda? ¿Señor, que le he visto? ¿Me ha saboteado la rueda? No sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas Pero nos quedamos sin pienso de comida para perros ¿Podrías traer un poco para Milo? Te pagaré de vuelta ¿Aquí venden pienso para perros? A la próxima... Sí, la verdad es que tendría que haber aparcado un poquito mejor A ver si... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí que hay! Señor, quiero comprar esto 5 dólares, señor, a pagar El papel higiénico también me lo llevo No lo necesito ¡Se lo mete usted por el ar! Voy a llamar a la policía Perdón, 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 perdón Perdón No volverá a suceder, lo siento Vale, se enfada Por cierto, ¿me tengo que poner yo la gasolina? Ah, el maletero Un poquito mejor, por favor Ahí estamos Tengo que poner yo la gasolina El surtidor 2, ha dicho El surtidor 2 es ese Va a tener que hacer aquí una maniobra evasiva impresionante El coche podría girar un poquito más En serio, por favor Mi bolso ¿Qué música es esta? ¿Por qué se ha puesto música tremegunda? Vale Nos ponemos aquí la gasolina Voy a este Yo no me voy de aquí Tiene que haber una carga En serio, entre sitio y sitio ¡Zomito! ¡Ja, ja, ja! Tiene que pagar por eso, señor ¡No! ¡No! Mire ¿Y si lo bugueo fuera? Mira, lo bugueo fuera ¡Oh! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Loser! Recuerdo haber tomado prestadas algunas cosas de esta... ¡Eh! Lo he desbloqueado ¡Ladrón! ¡Ja, ja! ¿Me vas a decir a mí si puedo llevarme esto? En fin Le he tenido que buguear en el espacio-tiempo Pero yo me lo he llevado, chaval ¿Y ese camión de allí? Nos asomamos al camioncito este de aquí ¿O qué? Le damos la vuelta y nos vamos para el otro lado Estando por la carretera te das cuenta de una cosa Los monstruos realmente existen ¿Me he dado cuenta ahora? ¿En serio? Y todos y cada uno de ellos se ven exactamente como tú o como yo Un mensaje de nuestra madre No ha caducado o algo, ¿verdad? ¿Qué? Por cierto ¿Por qué se me ha apagado? ¡No! ¡Se me ha apagado! ¡No! ¡Las luces! ¿Se me han apagado las luces? Vale, ahora Vale, vale, vale Ya se han arreglado Y esta bajadita, chaval Si hay alguien lo paramos No, ¿verdad? Ahí delante hay algo Ahí delante hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, hay un coche ahí delante Claro, el otro se pensará que le estamos haciendo luces Eh, señor O adelanta O sea, déjame adelantarle Hoy son luces, por cierto Y no veo un viejo Voy a chocar con alguien Ok, eh ¿Llevo a alguien detrás? No, ¿verdad? ¡Ah! Uh, aquí la carretera se pone un poco Trucu-tru Eh, eh ¿Qué es eso ahí delante? Hay un cartel ¡Ah! ¡No! Vale, puentecito Ahora va a venir un coche de frente Va a venir un coche de frente Lo sabemos todos ¿Se ha ido la música? No, no se ha ido la música Si hasta los árboles se han quedado secos ¡Ay, ay! Nos damos la vuelta y nos vamos, eh ¿Sea un arbusto o una persona? No lo sé Ah, puedo apagar ¡Ah! ¡Puedo apagar la radio! Hostia, no me he salido de milagro ahí Vale, puedo apagar la radio ¿La apago o la enciendo? Aquí saldrá algo de repente en algún momento Me voy a apagar Que es un poco de infierno, la verdad La verdad es que estos juegos te meten Porque además como Como llevas conduciendo aquí Como Frena, 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 frena Vamos a ver el coche de atrás No puedo girarme No está mal gráficamente, eh No tiene motor Ni nada No hay nada ¿Lo ves en este juego? Te ponen Es como lento Lo que se llama en inglés Slow cooking, ¿no? De cocinado lento En plan de Se va aquí Fraguando la trama Fraguando la trama ¿Qué? ¡Conejo! Poquito a poco Con lo cual Te ponen cosas que no son nada Con lo cual tú ves ese coche Y dices Vale, es algo No, no es nada Entonces, claro Ya no sabes qué cositas Son Parte de la historia Y cuáles son simplemente Adornos No, otro puentecito de estos Entonces te pilla todo más de Sorpresa Allí atrás había Había las cosas raras Sobre esa noche Vi dos grandes troncos En medio de la carretera Bloqueando el camino A mí me vas a bloquear Pues sí A mí me va a bloquear Eso es que No he pasado lo suficientemente rápido Por los troncos Ha ido con un poco de retardo El choque ese Increíble fuerza Espérate Increíble fuerza Salimos del motor ¿Quién ha levantado esto? La trócola Resulta que era la No Yo quería Mirar el motor Resulta que era la trópola Que comencé a creer las idioteces Que ese empleado De la estación de servicio Dijo Pero estaría mintiendo Si dijera que no sentía Una gran inquietud Se me dijo que no tomara Viajes con extraños Tengo que hacer autostop Las 10 y 23 De Madre Vi un coche acercándose Gracias caballero Pura maldad Al siguiente le lanzo esto al coche La comida al coche La verdad 10.43 De put Los troncos estaban puestos a propósito Puede ser ¿Puede venir otro coche o qué? ¿Que no paras o qué? ¿Paras? ¿Paras? ¡Ja! Se ha parado Hola buenas caballero ¡Era broma! Vamos a ver que cara tiene este Es el de la gasolinera El que estaba ¿Y por qué mueve el volante? El que estaba sospechosamente Ahí en la gasolinera ¿Tú sos la chica De la estación de gas? ¿Es argentino? ¿Qué pasa? ¿Qué estás tratando De hacer aquí afuera? Creo que mi auto se rompió No puedo llamar A la ayuda No hay servicio ¿Pensas que puedo conseguir un viaje? Solo arriba de la carretera ¿Eh? ¿A dónde vas? Solo arriba de la carretera ¿Eh? Solo la parada más cercana Donde pueda llamar A la ayuda La parada más cercana O arriba de la carretera ¿Arriba de la carretera? La parada más Arriba de la carretera La parada más cercana Súbase Muchas gracias Podría esperar hasta que agarre mis cosas Apúrate Solo tiras atrás No voy a estar acá mucho tiempo ¿A poco cierto? No Solo puedo llevar dos cosas de una Solo tenía dos manos Música inquietante Por cierto A ver Cuando deje la última El tío Gracias Hasta luego Y me robó el bolso Vale Corro más Y voy en diagonal Por cierto Pues ya está Tienes que apurarte A ver Estoy listo Finalmente Ahora súbete Sea rápido Así que No me dirás Quién sos Quién eres A dónde vas Prefiere no decir Si está bien Vivo muy cerca de aquí Estaba conduciendo a casa Vivo muy cerca de aquí Depende de lo que elija Puedo llegar a morir O algo así Eso es así En ese caso No me podría imaginar A usted preguntando Esas preguntas En la estación de gas Vale No se ha pillado La mentira Está bien Yo tampoco confiaría en mí En plan de Ya sería casualidad Que dos asesinos en serie Coincidiéramos en el mismo coche Mi nombre es Jason Un placer No puedo hacer nada por aquí Freno de mano Pues por cierto Velocidad incredibility Tiene mucha suerte De que tuve que estar En este lado del pueblo Esta noche Debo decir que usted Es una joven Muy valiente ¿Cómo está eso? ¿Qué significa eso? Es lo mismo ¿Alguna idea De qué le pasó A tu auto Ahí atrás? Fue La trócola Creo que era la batería Es un auto viejo El coche viejo Todo falla ¿Es eso? Creo Podría ir un poquito más rápido ¿Eh? Así que Así que ¿Qué piensas de lo que te dijo Atrás en la estación de gas? No escuché ni una palabra Interesante Idiotas le dicen a eso Cada persona viajando por aquí No vale Los idiotas dicen eso Cada vez que viajan por aquí La traducción a la estación Bueno, no sé Ahora puedo hablar yo con él Cuando quiera ¿Y qué tal su vida? Así que es verdad ¿El qué? ¿El monstruo? Vamos a ver Nunca vi el monstruo Yo mismo Pero Hay algunas cosas Y tengo miedo Que mi auto rompiéndose Pueda haber sido una de ellas ¿Se supone que eso es lo que Ha dicho él? Mi autor Él Pero su coche no se ha roto Ey, escucha No quiero sonar como un imbécil Pero Recuerda esto No los molestas Y ellos no te molestan Vale, o sea Pues ya no te hablo más ¿Me estás diciendo que tú eres un monstruo Y que si te hablo me matarás? Pues ya no te hablo más No pasa nada ¿Sabes que lamento haber sido un idiota contigo antes? No soy el mejor con las personas ¿Antes? ¿Cuándo? ¿En la gasolinera? No, no No hemos hablado con él Se refirió a aquí ¿No? Cuando hemos hablado antes Es el típico Asesino en serie No se me da bien hablar con la gente Se me da mejor Destriparlos 12 y 8 De la madrugada Luego de una pequeña charla Me dejó en un motel Al parecer ofrecían asistencia para el camino Además creí que era un buen momento Para tomar un pequeño descanso Ten cuidado Hay todo tipo de personas ahí fuera Dijo de forma ominosa Antes de irse Ominosa es como Mal, malvada Adiós ¿Mis cosas? Ah, mis cosas están aquí Menos mal Porque todo el mundo lleva el mismo suéter El hombre emanaba las vibras más perturbadoras posibles La niña de la curva Curva Una torre Que hace una torre tumbada Ahí de ordenador de hace mil años Bueno, claro De hace mil años De los años en los que estamos La chica necesita un cuarto para dormir la noche Solo estaré unas horas 40 por cuarto individual Paga solo un efectivo Adelante Al parecer llevamos un montón de dinero Cuarto número 9 Justo ahí Vale Nos arregla Ah, mira Tenemos la llave de la habitación Nos arregla el coche por 90 dólares Por la mañana Vale Y una última cosa Trate de no despertar a los otros invitados Puede ser que no se la tomen muy bien Habitación 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Será esta de aquí Este es No, nuestro coche no puede ser este Vale, esa es nuestra habitación Vamos a llevar las cosas Madre mía Pueden haber ¿Por qué me pones la loca de la curva? A ver Puede que me quede en un motor esta noche Vale No han llegado esos mensajes Porque no hay cobertura Pero un momento Se supone que estamos en los años 90 ¿Cómo estoy mandando estos mensajes? ¿Había WhatsApp en los años 90? Hermano, ¿dónde estás? Tiene Tu padre te está llamando En la época en la que había Vale No voy a encender la tele Porque eso seguramente moleste a alguno de los vecinos Y me maten En la época en la que se supone que estamos No había WhatsApp ¿Qué está pasando aquí? Esta es la 9 No vamos a encender la luz No quiero despertar a nadie Que me pueda asesinar Vamos a Mira la cama es esta No podía dormir allí Pues aquí Para endurecer la espalda Vale A partir de aquí está pillando A ver vecino Vecino Despírtese un momento ¿Aquí me está pillando el micrófono entonces? ¿O solo cuando entro ahí dentro? Tiene que susto Hola vecino A usted le quería hablar yo ¿Qué está haciendo aquí? ¿Eso te debería preguntar yo? Soy Tommy Servicio de habitaciones En la posada La mejor parada ¿Qué estaba haciendo? ¿Está aquí dentro? Ya sabes Cosas de limpieza El chico del mostrador Me dio este cuarto Le voy a pedir que salga del cuarto Mientras lo hago Solo agarraré mis cosas Mis cosas que no he traído Hijo de puta Por cierto Tengo visión rayos X Señor ¿Por qué me mira con esa cara? Me da usted un poco de miedo Creo que me voy No se preocupe No sé si es buena idea Hacer esas cosas Voy a partir la rodilla Señor Solo falta la gorra Y el monopatín No Y la comida para perros Vale Establecimiento No tiene aprobación Para que la gente se quede O sea Esto no tiene permiso No tiene licencia ¿Qué puede salir mal? Ir a un motel En mitad de la nada Sin licencia Con un señor Que se te mete Hay una Una tele por aquí No podía ir a ninguna habitación No podía ir a ninguna habitación Perdone, perdone Solo estaba Mirando un poquito Un poquito de café por la noche Que es lo mejor No quería Entonces nada Mirad el grifo El verdadero monstruo del juego Era el grifo A ver que bollero ¿Quién es usted ahora? Hablé con Joe De la asignación ¿Qué les pasa a esas personas? ¿Piedad? 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 Pero no se preocupe Es seguro acá Yo iré a buscar su auto Y también el teléfono del cuarto No está funcionando Si necesita algo Simplemente pregunte En el mostrador He vos tratado de arreglarlo Pero lo hemos visto A muchos invitados Últimamente Pero usted tenga Una buena noche Y... No se ha quedado atrapado En mi trampa letal ¿Este dónde va? Señor No me empuje Me está tocando Me está tocando Yo voy a avanzar Como una fuerza imparable Si usted pretende ser Una fuerza Un objeto inamovible No es mi problema Ya sabemos ¿Quién gana? Objeto inamovible Fuerza imparable Gana la fuerza imparable Madre mía Me ha dicho Que hable con el del mostrador Vamos a hablar con el del mostrador Está mamadísimo Ya, eh Y por cierto ¿Qué es esto De que esto no tiene licencia? Esto no tiene licencia, eh Esto huele Huele mal Justo ahí Cuarto número 9 Es... Ah Bien, gracias Le cierro la puerta Caballero Bueno, ahora tenemos Que dormir Y ya está, ¿no? Por si viene alguien Por cierto Vamos a bloquear la puerta Nos hacemos una barricada Barricada Y lo de meterse aquí dentro Bueno, obviamente esta noche Va a pasar algo tremebundo No hay línea Por favor, parece No A mimir Porque me tiemblan los ojos ¿Qué está pasando? Está mirando en mi váter Llámalo Pero había algo Muy extraño Sobre ese lugar No, llámalo Visión Se me tío al lado Una buena taza De café caliente Me ayudaría ¿Qué? ¿A no dormir Toda la noche? ¡Superman! Un dibujo De Max Fresner En Tecnicolor Un cafecito Cafecito Espreso Cappuccino Vanilla francesa No disponible No disponible Ah, chocolatito Café mocha Chocolatito ¡No! Un cappuccini Procesando ¡Chocolate! ¡No! Esto permite estar despierto Consumir Lo mejor para la noche, chicos Se me ve al revés Nos han drojado Nos metieron droga En el colocado, chicos Dormí No hablaba en lo del armario Porque en lo del armario No sé, igual me oía alguien Pero no, no sé Este café estaba raro Estaba raro el café, eh Y me desperté con un dolor En el riñón Que no tenía 3.18 de la mañana Me habían sedado ¿Qué año se supone que estamos? ¿Qué año se supone que estamos? No concuerda muchas cosas ¿Qué año? Se supone que estamos ¿Qué año se supone que estamos? ¿Qué no se abría? Me siento raro Ay, Dios mío Acabo de perder 30 años de vida Pero qué puto susto ha sido eso Susto del infierno ¿Y ahora qué? Vivir en el armario Ya no lo sé ¿Ya que aquí duermo yo? Cada episodio desvela una corta historia Narrada por aquellos que sobrevivieron O sea que lo he hecho mal Guardado automático Vale, vamos a ver Espera Guardado automático Lo que pasa es que ahora Los controles van al revés El ratón y las teclas van al revés Y es un rayote Deme otro café Quiero otro Otro café No, pero ni no disponible Ahí sí que pone disponible Hostia, es que se controla todo al revés Señor Alguien me ha echado Burundanga Es el recepcionista el malo Un mensaje de texto Vamos a dormir Que es lo único que podemos hacer Y ahora no abrimos el armario Ah, un refresco Un refresco Nos quitará El efecto A ver Ahora no tenemos que ir al armario 3 y 18 de la mañana Me habían sedado Me dolía el ano Se ha visto como se ha metido ahí Puedo llevar algo para lanzar Te voy a bloquear el camino ¿Funcionará o qué? No creo Eso sí, el armario No lo vamos a abrir ahora Ni de coña ¿Eso es el vecino que va a venir ahora? Por haber hecho ruido yo No me sentía seguro No, no me siento seguro aquí Que venga un vecino Vecino A ver A ver si nos salva ahora De la situación Porque a dormir No me voy a ir a dormir ahora Sabiendo que era un señor En el armario ¿Algo que le dé epilepsia Al asesino? Muérase Espera ¿Por qué no puedo ver los mensajes ahora? Si ya no estoy en la droga Se me han quedado bugueados ¿Qué pasa? Ah, porque he clicado sin querer en la cama No puedo abrir ese ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Aquí nadie me llama la puerta Sálveme señor ¿Quién es? Joe del mostrador Abra la puerta ¿Qué tele? Ni qué tele No voy a dormir El tío ahí Bueno, pues si insiste Te voy a salir Hombre, no pasa nada ¿Qué tele? Ni qué tele Yo específicamente te dije Que no levantaras A nadie Que no despertaras a nadie Tengo quejas ¿Para qué estás Para qué estás haciendo Todos esos ruidos tontos? Cualquier cosa que sea Simplemente Bájale señorita Eso porque Están tus ojos Porque están tus ojos todos rojos Mencionar la máquina de café Me han metido droja ¿Estás jugando conmigo? No tenemos ninguna máquina de café Amigo La han colocado ahí Está ahí Ok, ok He tenido suficiente Sígueme Odio mi trabajo Ahora no va a haber nadie ahí Mira, venga conmigo al baño Venga, venga aquí Se ha quedado aquí atrapado Soy yo el verdadero malo Lo he bogeado Ahí va Señor A la máquina del café Lo tengo que llevar Que ahora la máquina del café No estará Yo lo quería llevar Al señor del armario No lo tengo que llevar Al señor del armario Bueno, claro Yo lo he visto Pero se supone que el personaje No ha visto al del armario Y Tengo que estar abierto Señor Quiere venir un poquito más rápido Por favor Le juro que aquí había Una máquina de café Y ese maletero Porque ha abierto el coche del maletero Y tiene ahí Unas cuerdas Y un cuchillo Vuelve a tu cuarto Juro que estaba aquí Juro que estaba aquí Dije que volvieras ahora No me escuchaste Dije que volvieras a tu cuarto Y no salgas Fíjate en la mesa Cerca de la tele Debería de haber medicación En tu cuarto Para ofrecerte alivio Ah, la mesa La mesa cerca de la tele Amigo Una aspirina Y ya está Requiere agua Ahora sí que funciona Esto Analgésico Se supone que es para el dolor No para No para la droga Para el drogor A zopota madre Vale, el señor del armario Ya no está Hola ¡Largo! Le he tirado la bolsa a través de la pared ¿Quieres? Abra la puerta, necesito ayuda ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, por favor, por favor, abre la puerta Sé que estás ahí dentro No es... No es... Por favor, marchese Necesito hablar con usted, juro no ser un policía Preferiría que lo fuera Además se os llamaré a la policía Chica linda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Están compinchados. No, no, no. Hasta el día de hoy aún lo encuentro... Lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro, pero ¿qué han hecho? Lo encuentro un tanto, un tanto raro. Fue una noche ligeramente rara. El gerente concluyó que concluyó en no tener a la policía involucrada debido a que hubiera afectado la reputación del motel. ¿Qué reputación? Y dejar ir a la situación. Creo que el pueblo fue holgar para un culto de una red de narcotráfico o posiblemente algo peor. Tommy llegó con el auto después de que de lo que se sintió como un año. Nunca más volví a tomar largos viajes por la carretera. Comencé a tomar aviones en su lugar. Pues hombre, el juego está... La verdad es que está guay. Es una historieta de moda porque depende de las acciones, pues puedes llegar a... O sea, puedes morir o no. Pero bueno, la verdad es que está curioso. Pues tengo por probar el capítulo 3, el 1. ¿El 1 lo llegué a jugar? Es que me suena, pero creo que no. Porque no lo recuerdo. Recuerdo uno que estaba en una casa, pero no recuerdo que fuera de este estilo exactamente. Aunque puede que sí, no lo sé. Ahora luego lo miraré en YouTube. Pero bueno, hasta aquí va a llegar este vídeo. Próximamente subiré el episodio 3. Son historias independientes, no tienen nada que ver unas con otras. Así que nada, si os ha gustado y queréis más, dale a like, suscribíos para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah.